Cassini, el miércoles en su programa, en el que conduce, 90 minutos se llama, el que conduce el excelente y magnífico conductor y relator Coyo Viñolo. Cuando ustedes saben que se viralizó el gol o el cierre mío, que no fue mi intención, yo soy así, muchos habrán descubierto que nos calentamos cuando pierde boca de la selección argentina el martes pasado. En realidad, como yo conozco una sola manera de vivir el fútbol o la transmisión, muchas veces, basta con entrar hoy que se puede en YouTube, muchas veces terminamos calentándonos, hasta se enoja conmigo Horacio Samudio, a quien yo sigo mucho en cuanto a sus consejos, que me dice aflojar un poquitito y una serie de cosas, pero bueno, pierdo la chaveta y trato de decir lo que la mayoría de la gente dice, teniendo la suerte y la oportunidad de tener un micrófono. Cassini, una vez de escuchar ese relato, lo primero que me sorprendió, que dijo, Cassini, ¿se acuerdan ustedes? Aquel que jugaba en Boca, en Platense, en Independiente, en Estudiantes, lo primero que dijo fue que tipos como este me dan asco y odio. Tipos como este me dan asco y odio. ¿Y quién es este mollo? Cassini dijo, ¿quién es este mollo? Pero no, que no me conoce, dijo. Habrá salido acá al aire 10, 15 veces. Cassini. Me acuerdo cuando lo echaron de los Andes, que enseguida lo pusimos al aire a ver si conseguía rápido otro conchavo, pero como de seis partidos perdió seis, no lo llamó nunca a nadie más. Yo puedo decir un montón de epítetos. Es muy difícil que me escuchen hablar de odio y de asco. Me parece que son muchas más fuertes esas palabras que cuando yo digo culo, boludo, jodo con alguno de los compañeros o hasta algún otro epíteto. Segundo, me da lástima que Cassini haya hablado de odio y de asco. Él que tiene a su hijo jugando en Estudiantes de la Plata y que le pidió a Verón dirigirlo al hijo. Bien, dirigirlo al hijo. Yo ni le pedí a mi viejo que me enseñara a manejar. Pero son cosas que cada uno la ve de su manera. Después Cassini dijo, si a mí me daba envidia que los jugadores viajaran de primera, y si a mí no me gustaban las minas, como que dio a entender otra cosa porque yo hablé que estos jugadores. Estos jugadores, lo quiero aclarar, cuando vienen a la Argentina con un pasaje que le paga la AFA, se deben los siete días a la selección argentina. La selección de mi país se debe de Cassini. Y si querés te cuento, cuando hacía vestuario yo en boca, las millones de adentro que puedo contar de los jugadores y de vos, que hacen en la concentración, claro, garpando boca independiente o el equipo que garpa el hotel, ¿no? Porque vos y la mayoría de los jugadores de fútbol, vos y la mayoría de los jugadores de fútbol, viajan de primera y toman el mejor champán en el avión cuando lo pagan las instituciones o la AFA. Estoy seguro que vos, desde que te retiraste del fútbol, vas a San Bernardo y en micro. Porque, afortunadamente, ustedes saben que, además de tener la suerte de ser conductor de este programa y relator, soy el productor de este programa y todo lo que hacemos. Una sola vez, Pedro Pompilio me invitó a viajar a Japón con la delegación de Boca. Una sola vez, Pedro Pompilio y Luis Bucio me invitaron a viajar con la delegación de Boca a Japón en el 2007. Todo lo demás de Caldiero para acá, de Caldiero para acá, de la última parte de Caldiero, digo, no la parte de Caldiero en Radio Mitre, lo bancamos nosotros. Y si tenemos que ir en micro, como se va a cargar a mañana a Mendoza 20 horas de micro, se va en micro. Y cuando vamos en avión, como nosotros el miércoles a la mañana, nos vamos en avión. Y todo, con Lerner, que hace toda la logística, lo bancamos de nuestro bolsillo, Cassini. Y si no, traeme algún día un ticket o una tarjeta de crédito que acredite que verdaderamente viajaste de primera alguna vez. Y si tenés alguna duda, si me gustan o no las minas, donde quieras, cuando quieras, lo certificamos. Digo esto, sé que no le gusta Horacio, sé que quizá no le gusta Marcelo, porque también me invitó a ir al estudio y me dijo, porque quiero ver cuando Argentina se clasifique, cómo pasa el cadáver de este por la esquina de mi casa. Yo primero no le deseo la muerte a nadie, Cassini. Y segundo, quedate tranquilo, que yo también deseo, porque le prometí a mi hijo que cumple 18 y porque soy fanático de la Argentina, que se clasifique la Argentina para ir al Mundial de Rusia. Me lo voy a agarpar yo, Cassini. Vos, que tenés la suerte de trabajar en un canal que se ve solo, porque Fox se ve solo, porque cuando dirigiste a los Andes, hay fechas, y te rajaron a la mierda. Estás siempre a la sombra de Delgado y de Riquelme para tener un paraguas protector. Saliste campeón con Boca, porque con ese Riquelme, si jugabas a Mudio, Moyo y Lerner, con ese Riquelme ganábamos también. Lo que más me molesta es que desees la muerte, que hables de odio, que hable de asco. Vos, que no sabemos qué sos. Cuando llenas una planilla, Cassini, ¿qué llenas? A ver, ¿qué profesión pones? ¿O te olvidás que cuando el uruguayo Pereira estuvo por venir a Boca, se lo fuiste a ofrecer vos como intermediario, para cobrar una comisión? Es decir, vos tenés un micrófono para elogiar a un jugador de fútbol y después querer prendérselo a Boca. ¿Sabés una cosa, Cassini? Yo desde la primera vez que fui a la cancha de Boca, que me llevó mi viejo, que era hincha de River y me llevó a la popular de Boca, siempre, siempre me garpé todo yo. Y ¿sabés una cosa? Quiero hablar con vos para que vos me digas, cuando vos tenías tres o cuatro años, ¿de qué cuadro eras? Y cuando te fuiste a hacer la revisación médica, porque eras ya jugador de River, ¿qué le decías a los dirigentes y al cuerpo técnico de River? Que tu sueño era jugar en River porque vos eras fanático de River. Resulta que vos sos hincha de River y querés lucrar vendiéndole jugadores a Boca. Y otra cosa, Cassini, yo podré decir algunos epítetos al aire, pero digo campeón, no digo campeón, y la ceses, tratá de no comértela, porque tenés todo un micrófono en la mano y das tristeza y lástima. El 20 de junio, ¿dónde la pasás, Cassini? La verdad te digo, ¿eh? El 20 de junio, ¿dónde la pasás? Yo quiero hablar con vos, pero como sos un cagón y no estás atendiendo el teléfono, porque ¿sabés una cosa? Vos jugaste en las elecciones para una de las listas que perdió de un excelente dirigente como es José Beraldi, de uno de los mejores dirigentes que tiene el fútbol argentino, que se llama José Beraldi. Y lamentablemente le tocó perder a José. Y a los 15 días le fuiste a pedir laburo a Angelisi. Le fuiste a pedir para manejar los juveniles. Siempre querés manejar los juveniles, para ver si conoces a uno que podés colocar en algún lado. Cassini, si querés, cuento todo lo que sé, ¿eh? Pero asco no te tengo, odio no te tengo, y mucho menos le deseo la muerte a nadie. ¿Entendés, Cassini? Cuando quieras, Cassini. Y me voy a Fox, lástima que lo llamé, ahí está grabado. Al pollo vinió y le dije, voy y le contesto. Porque te hiciste el taura, buscate a pollo en Ruggeri y Ruggeri no te dio bola. Porque dijo lo mismo que dije yo, con otras palabras. Y no te dio bola, porque además lo elogié a Ruggeri. Y lo buscaste a Imar, me sorprendió del CAI Aymar. Porque el CAI Aymar, yo hacía vestuario en Boca y ya tenía un diálogo. Cuando dijiste quién es, no lo conozco, que el CAI no haya dicho quién soy. Pero no importa. Como me dijo un amigo mío hoy, mientras esperábamos para entrar. Los protagonistas son una cosa y cuando necesitan del periodista son otra. Pero no hay ningún problema, Cassini. Si querés, contale al hincha que sos hincha de River, que querés lucrar con Boca, que te pegaron una patada en el culo en los Andes, que tenés un micrófono para elogiar jugadores y después le querés vender a Pereira a Boca, que le fuiste a pedir angeliz y laburo en Boca cuando vos habías apoyado a otra lista y que ahora no querés atender el teléfono. Cuando quiera, lunes, martes, miércoles, voy a Fox, voy a Radio Espléndide, voy a lo que vos quieras. Porque yo lo que digo, lo digo porque lo siento y porque hablo. Quedate tranquilo, ¿eh? No tengo ningún problema. Y si no salís al aire hoy, cuando pedís salir al aire, porque te pegan una patada en el culo en los Andes, porque fue un fiasco los Andes, porque te rajaron por tronco, no va a haber más aire. ¿Sabés cuánto hay como vos que piden aire para que lo conozcan? Vos estás haciendo lo que estás haciendo en Fox, para ver si te contrata alguno. No porque comentás, porque no comentás nada. Y me gustaría que me traigas un ticket que viajaste alguna vez de primera pagándote la voz. Se lo garpó Boca, como a muchos jugadores de la selección argentina. Pero si te cuesta tanto meter tanto la mano en el bolsillo, que para ponerte dos pelos en la cabeza, te lo hicieron mal el laburo, pusiste un canje a cambio de poner la carita, cuando eras jugador de Boca. Ni te garpaste el trasplante de pelo. Fuiste, la pista sigue estando, quedate tranquilo, Cassini, ¿eh? Pero fuiste a poner la carita, así garroñabas hasta el trasplante de pelo. ¿Eh? Y ahora ponés la carita en televisión para ver si podés tener una mina, como la tenías cuando eras jugador de fútbol. Una sola cosa. A uno que le vas a pedir Cassini y Guita, que te banque, que te mantenga, porque vos te cuesta ponerla, fue el primero que me mandó felicitándome. A uno que lo garroñás todos los meses y le pedís Guita, fue el primero que me mandó felicitándome, perdóname. No, decía yo que esta situación de este audio... Dani, está Simón. ¿Cómo? Está Juan Simón. Bueno. Hola, Juan, perdóname por este editorial, estamos medio desincronizados. ¿Cómo anda, Juancito? Bueno. Hola.